¿Qué es la campaña del terror de la tabacalera? Es una campaña inmoral, porque primero amenazan a sus trabajadores que van a perder el trabajo, los obligan casi a ir al Senado a insultar a los senadores que proponemos tal ley, una forma de lobby que yo creo que es realmente indecente. Pero estas empresas se han dedicado durante años a promover mentiras, pagaron estudios falsos en el pasado, hacen publicidad engañosa, han tenido que haber indemnizaciones millonarias en el mundo entero, y en Chile son responsables de la muerte de 16.000 personas a año, 26 chilenos de año mueren por culpa al tabaco y ellos le siguen haciendo publicidad. Pero el problema es que todo está dirigido hacia los niños, ellos tienen que reemplazar a los fumadores que pierden con los niños, los adultos que no fuman no van a fumar, y por lo tanto lamentablemente todas sus acciones, los aditivos, las marcas, están dirigidas a hacer que los niños chilenos sean adictos, y lo han logrado. La mitad de los niños fuman un cuarto medio a pesar de que es ilegal fumar o venderles tabaco. Y 38% de los niños entre primer y cuarto medio fuman a pesar de que no se debiera vender tabaco, y es porque las empresas los usan a ellos como reemplazo de los fumadores que pierden y los quieren hacer adictos, y le agregan adictivo al tabaco justamente para hacer nicotina más fuerte, para que con menos fumada se hagan adictos, para que no sientan los malestares de fumar cuando empiezan a fumar a los 12 años. Yo encuentro que eso es inmobiliario, eso es criminal. Entonces estamos hablando de este estatus, de este tipo de empresa, que ahora nos quieren amenazar más encima con que se van a ir del país, que se vayan del país, que se vayan. ¿Qué presiones específicas ha recibido usted, por ejemplo? Bueno, ellos han hecho lobby descarado. Cuando el presidente Lago, el gobierno del presidente Lago presentamos una ley, el lobby era descarado. Iban personas, lobistas de las tabacaleras, iban a las comisiones. Durante el gobierno del presidente Piñera, el propio ministro Maña, la denunció de amenazar, de hacer lobby, y lograron avanzar con sus lobby y sus presiones, porque echaron abajo muchos artículos de la ley que ahora estamos reponiendo, como por ejemplo el tema de los adictivos. Esta vez fue más difícil, pero hay un contexto que ya no se puede hacer lobby. ¿A usted lo han amenazado, por ejemplo? No, a mí no se agrae, ya ni siquiera me llaman por teléfono, porque cada vez que van a la comisión van a mentir, van a engañar. Yo, bueno, por lo menos yo con argumentos lo he enfrentado siempre, además yo soy el autor de todas estas leyes, no soy susceptible de sus presiones. Pero hay otras personas que tal vez son más vulnerables a los argumentos que ellos le dan, o que cuando les dicen que van a ver cesantía, o les decían que los restaurantes iban a quedar vacíos, bueno, a lo mejor incluso con buenas intenciones escuchaban mentiras que después no se realizaban. Entonces a mí me parece que Chile tiene que tener dignidad, tiene que aprobar estas leyes y no dejarte someter por estos intereses económicos. Son los peores de todos, porque el tabaco no tiene nunca efectos positivos. Tú con el alcohol si tomas moderadamente no pasa nada. Y si no manejas es cero riesgo. En cambio el tabaco siempre entraña riesgo para la salud. Y por lo tanto yo digo, la tabacalera y las empresas de armamento son empresas indecentes que hacen negocios, que tienen utilidad a sabiendas que están destruyendo la vida de las personas. ¿Hay colegas suyos que han mostrado demasiada fragilidad frente a las tabacaleras? Bueno, yo pienso que a lo mejor algunos creen que esto por ser un comercio lícito se tiene que mantener. El argumento dice, no, pues si son legales entonces digo que no, tienen que ser regulados. Porque hacen publicidad engañosas y mentirosas. Porque agregan aditivo al tabaco a los niños. Porque usan o asocian el tabaco a deporte, a pasarlo bien, a masculinidad. Entonces evidentemente usan la estrategia más perversa del marketing, pero para enganchar niños pequeños. Y aparte de lobby, ¿usted cree que también ofrecen dinero ahí? Bueno, eso yo no lo sé, pero lobby sí hace. Tú hablas de inmoralidad, de inmoralidad de las tabacaleras. ¿Están en estos momentos los políticos en condiciones de hablar de moralidad, considerando todo lo que se ha sabido con los casos Penta, Soquimich? ¿Usted cree que son las personas que deberían impulsar este tipo de iniciativas? Bueno, es que el Parlamento tiene que iniciar este tipo de iniciativas. A lo mejor tú quisieras que no la hiciera nadie, y que las tabacaleras siguieran viviendo como blancas palomas en tocada. Al Parlamento le corresponde hacer esto. Y por eso algunos hemos sido autores de estas leyes, contra las tabacaleras, contra las comidas chatarra, contra o para poner etiquetado de advertencia en el alcohol, justamente porque creo que hay que defender un bien público. Más bien, yo pienso que muchas veces la gente siente que, al revés, que como el Parlamento no ha hecho estas cosas que tiene que hacer, aparece como instituciones irrelevantes que se han alejado de la defensa de los derechos de las personas. ¿El Parlamento, a tu juicio, tiene autoridad moral, digamos? No, el Parlamento tiene una misión. Y puede recuperar autoridad moral si hace este tipo de defensas, si lucha por defender los derechos de la gente. ¿Ese debería ser el objetivo a partir de ahora del Senado, de la Cámara de Diputados, establecer este tipo de temas? Yo pienso que, entre otros, defender los derechos de las personas, construir una sociedad más equitativa, defender la naturaleza, defender a los pueblos originarios, recuperar el agua para Chile, tener gratuidad en la educación, tener una legislación laboral decente. Claro, esas cosas creo que ayudarían a recuperar la confianza de la gente en su Parlamento. ¿Estás preocupado por el tema de la credibilidad que tienen los políticos hoy día? Bueno, yo pienso que es un problema universal. Pero también creo que no es solo un tema de corrupción. Creo que las instituciones del siglo XX, del siglo XIX, este Parlamento es igual desde el siglo XIX, nuestro Estado y nuestras instituciones políticas fueron creadas en un mundo que no existe. Son instituciones verticales, anacrónicas, de arriba para abajo, lineales. Cuando el mundo es complejo, no contienen la sociedad, y la sociedad no se siente representada por ella. En el pasado sí se sintió representada, pero hoy día no. Eso también yo creo que la manera de recuperar la credibilidad es repensando los partidos políticos, el Parlamento, el Estado, para el siglo XXI. Y por eso yo soy un partidario de que hay una inmenza oportunidad de gobernabilidad, de mejorar la gobernabilidad a través de una asamblea constituyente que permita a la gente redibujar instituciones adecuadas para el siglo XXI, porque estas son añejas arcaicas, la gente no se siente parte de ellas, se siente excluida, no contienen la sociedad, y por lo tanto, evidentemente, hay un tema pendiente. ¿Usted fumó alguna vez o no? No. No, nunca. ¿Y sus colegas que fuman en el Senado, en la Cámara de Diputados, usted alguna vez conversa con ellos? Sí, pero creo que esto va más allá de los fumadores. Creo que los fumadores, a veces con más sensibilidad entienden lo difícil que es dejar un piso. Yo no conozco ningún fumador que no haya querido dejar de fumar. Y no puede. Porque son rehenes del piso, son rehenes de la adicción. Y ese es el problema de las tabacaleras que quieren hacer adictos a los niños, para que no se pueda liberar nunca más. O que muy difícilmente se pueda liberar después. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Usted que no es católico, le complica el llamado que hizo el Papa de que hay que darle mar a Bolivia, que hay que dialogar? Porque ese fue en definitiva lo que dijo el Papa, que finalmente hay que tratar de conseguir una salida al mar para Bolivia. Yo pienso que el Papa planteó un punto que la solución de los conflictos entre personas, entre Estados, se resuelve solo a través del diálogo. Y no a través de los nacionalismos, que yo considero que son malos. Tanto el nacionalismo boliviano es malo, porque finalmente esconde precariedades, que finalmente se gana liderazgo público y popularidad promoviendo nacionalismos que siempre son estériles. o favorece el nacionalismo en Chile. Los halcones no son ni en Chile ni en Bolivia. Es por eso que yo creo que el diálogo es lo que era... ¿Pero al Papa le corresponde? ¿Usted cree emitir este tipo de juicios? Sí, ¿por qué no? Si se trata de proponer el diálogo, la paz y la convivencia... ¿Usted no lo interpreta como que él le está pidiendo una salida al mar para Bolivia? No lo interpreto como que él quiere el diálogo. Y eso es lo importante. Gracias.